Los cielos cuentan tu gloria, la tierra aplaude en tu nombre Tu eres mi Dios, donde tus manos siempre están Los cielos cuentan tu gloria, la tierra aplaude en tu nombre Tu eres mi Dios, donde tus manos siempre están Hay poder en tu nombre Jesús, hay victoria en tu nombre Jesús Hay un sol en tu nombre Jesús, en tu nombre triunfaré Hay poder en tu nombre Jesús, hay victoria en tu nombre Jesús Hay un sol en tu nombre Jesús, en tu nombre triunfaré Persevera 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 Los cielos cuentan tu gloria, la tierra aplaude en tu nombre Tu eres mi Dios, donde tus manos siempre están Hay poder en tu nombre Jesús, hay victoria en tu nombre Jesús Hay un sol en tu nombre Jesús, en tu nombre triunfaré Hay poder en tu nombre Jesús, hay victoria en tu nombre Jesús Hay un sol en tu nombre Jesús, en tu nombre triunfaré Persevera Son los últimos tiempos Persevera En nuestros principios Persevera Hidresa En los principios Persevera Persevera En los principios En los principios Jesús, el nombre de Jesús, estando en miseria y malpertina, viviendo en pecado sin Cristo, sin paz, clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús me dio la salvación. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya, gloria a Dios. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya, en una gran roca Jesús me afirmó, mis débiles pasos así estableció, si fiel permanezco, no habré de temer, pues Él con su gracia me ha de sostener. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya, me dio, aleluya, gloria a Dios. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto fiel, aleluya. Del cielo y mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto fiel, aleluya. Alabo su tierna bondad para mí, bendigo su sangre perdida por mí, diré por doquiera que Cristo Jesús, está listo a darnos de su tierna luz. El cielo y el mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. El cielo y el mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. El cielo y el mundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria a aquel que nos amó. Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria a aquel que nos amó, aunque el mundo me lo seque, un canto fiel, un canto fiel, un canto fiel, aleluya. Él es el alma, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alma, Él es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina para siempre reina. Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina para siempre reina. Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria a aquel que nos amó. Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria a aquel que nos amó, aunque el mundo me lo seque, un canto fiel, un canto fiel, un canto fiel, aleluya. Dios todopoderoso, aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina para siempre reina. Aleluya porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso Reina para siempre reina En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de supremas alabanzas Y tu grandeza inescrutable, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de supremas alabanzas Y tu grandeza inescrutable, cada día te bendeciré Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de supremas alabanzas Y tu grandeza inescrutable, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de supremas alabanzas Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré Cantaré a Jehová, cantaré a Jehová Y cantaré a Jehová, cantaré a Jehová Cantaré a Jehová, cantaré a Jehová Dile que Él es grande, porque Él es grande Dile que Él es fuerte, porque así lo es Dile que Él es grande, porque Él es grande Dile que Él es fuerte, porque así lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová ¡Cántico nuevo! Cantaré a Jehová Y cantaré a Jehová, cantaré a Su Majestad Dile que Él es grande, porque Él es grande, fuerte, poderoso Y es nuestro Dios Así que grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Alaba a Jehová, porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Alaba a Jehová, porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Dígame, oh, es su gracia que ha derramado sobre esta iglesia Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno con nosotros Y para siempre su misericordia Porque Él es bueno con nosotros Y para siempre su misericordia Y alaba a Jehová, porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Porque Él es bueno Porque él es bueno Porque él es bueno con nosotros Y para siempre su misericordia Porque él es bueno con nosotros Y para siempre su misericordia Porque él es bueno Porque él es bueno, porque él es bueno, porque él es bueno Más tarde delante del Señor, porque él es tu rey Más tarde delante del Señor, porque él es tu rey Él es, él es, él es, él es tu rey Más tarde delante del Señor, porque él es tu roca Más tarde delante del Señor, porque él es tu rey Él es, él es, él es, él es tu rey Más tarde delante del Señor, porque él es tu rey Más tarde delante del Señor, porque él es tu rey Él es, él es, él es, él es tu rey Gloria a Dios, gloria a su nombre